Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva conexión. Hoy tenemos dos invitados, hoy cambiamos el formato de nuestro programa. Soy Juan Carlos Blanco López y estoy feliz de darle la bienvenida a este nuevo programa, Conexión Talentos. Una entrega más, repito, con dos invitados hoy supremamente importantes y especiales en el día de hoy que nos van a hablar de temas que nos van a poner a pensar y que nos van a poner a hacer cosas y crear cosas nuevas en beneficio de la investigación en nuestra comunidad. Bienvenidos a Conexión Talentos y les tengo a María Alejandra Tequia y les tengo a Carlos Antonio Mayorga. Felices de recibir los muchachos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Un gusto, Juan Carlos, a todos los que nos ven en este momento. Un saludo. Bueno, pues muy contentos de que estén ustedes con nosotros y que nos hablen de todos esos proyectos y de todo lo que están haciendo desde el Departamento de Investigaciones que dirige Jenny Fabiola, una de las personas importantes de la investigación y que hace parte de nuestra comunidad Poli. Y ustedes que hacen parte de este equipo y que son personas tan jóvenes que nos alegra tanto que gente joven esté al frente de este departamento y que estén haciendo tantas cosas importantes. Vamos a comenzar con las damas. Vamos a hablar un poquitico con Alejandra y que ella nos cuente esos inicios. Alejandra es hija de una pareja de padre boyacense, madre bogotana. Ella es bogotana y está con nosotros el día de hoy y nos va a comenzar hablando, comenzar hablando un poquitico de esa infancia, María Alejandra. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos. Bueno, fue alegre. Tuve la fortuna de tener muchos primos, entonces estar rodeada de primos y unos abuelos muy consentidores en un barrio muy tradicional, pero no lo digo en mal sentido, sino en todo el buen sentido de la palabra, como lo es el Restrepo y digo que tradicional porque siento principalmente que es un barrio artesano, de manufactura, de historia, en mi abuelo de siempre y tuvo su zapatería por 50 años y le ha conocido como zapatero. Entonces, un barrio que a pesar de que quizás no se conoce mucho, no se habla mucho o muchos lo conocen, pues tiene mucha historia. Incluso hay un museo acá solo de zapatos. Claro que sí, el Restrepo es un barrio importantísimo y muy conocido porque es un barrio muy comercial, es un barrio que está ubicado al sur de Bogotá, alrededor de la calle 11, pero es un barrio muy importante que colinda con otro barrio también muy tradicional, muy bonito, y un buen barrio que se llama Ciudad Jardín. Allí hay un colegio normalista muy importante también que se destaca mucho porque es un colegio normalista y es el María Montessori. Los que trabajamos en docencia y conocemos de eso sabemos la importancia del María Montessori, en el cual tú hiciste la primaria y el bachillerato. Sí, 11 años de mi vida allí. Tuve la oportunidad de tener un acercamiento por primera vez, lo que fue ser docente, un primer acercamiento muy breve, con chiquitos de cuarto de primaria y tuve también la oportunidad con niños de quinto y tercero. Fue una experiencia muy grande, con 17 años tener este acercamiento a la docencia, crear talleres que fueran creativos para que ellos puedan acercarse. Entonces fue algo muy grato que aprende uno cada día. En un principio yo creí que iba a ser licenciada, pero pues siempre la vida te sorprende con otras actividades para hacer y más para aprender siempre. Y te sorprendió porque te fuiste por el área de la administración de empresas y de la contaduría pública y llegar a hacer estas dos carreras en una de las universidades más importantes del país pues es un logro porque entrar a la Universidad Nacional de Colombia pues no es tan fácil. Tú lo lograste, tú hiciste dos pregrados en la Universidad Nacional. Cuéntanos ese paso por la Universidad Nacional de Colombia. Para mí fue una sorpresa, yo en realidad no la conocí. La conocí cuando estás buscando en este qué hacer de buscar oportunidades y que ya vas a egresar del colegio que se acerca a ti. Entonces en el colegio muy popular era la Universidad Pedagógica y la Estrital precisamente por este tema pedagógico. Tuve mucho acercamiento en especial con la pedagógica, pero surge esta oportunidad, presento la prueba creo que sin ninguna expectativa ni nerviosismo y creo que eso fue lo que me hizo pasar porque no la tenía, no tenía ese nervio. El nervio llegó más y la sorpresa llegó más ya después de entrar porque yo no lo creía, o sea nadie, nunca lo vi como una opción y después llega esta gran oportunidad y es aprender. Entonces seleccionar un poco lo que es la administración por conocer algo diferente, por también aprender de una carrera que pienso yo que te da muchas salidas en muchas áreas, digamos que en la administración puedes llegar desde las artes a lo que es empresas o emprendimientos de artes hasta lo que es la misma educación, porque estás en el área administrativa. Y he tenido la oportunidad precisamente de poder conocer en diferentes áreas y de volver a lo que es la academia, ya no como docente, pero sí desde un área muy bonita como ahorita lo es la investigación y un papel muy especial porque desde mi puesto pues trabajo especialmente con estudiantes. Bueno, y también tenemos hoy, como les decía, hoy tenemos dos invitados y vamos a conocer un poquitico de la vida de Carlos. Carlos es una persona muy joven, es una persona recién graduada y esto es uno de los alicientes que tienen nuestros aspirantes en la institución, ya que en el Politécnico Gran Colombiano apoyamos nuestro talento, apoyamos a la gente que estudia con nosotros. Carlos es comunicador social, digo recién graduado porque tuvo su título profesional ya ahoritica el pasado mes de abril. Carlos, muy buenas noches y hablemos un poquitico, cuéntanos también acerca de tu familia. Tu mamá es bogotana, tu papá es llanero, es de Villavicencio y cómo llegas tú, eres el menor de tres hermanos. Háblanos de esa familia. Juan Carlos, buenas tardes, casi noches y a todos los que nos ven en este momento. Sí, en efecto, soy el menor de tres hermanos, de mí se esperaba que fuera la niña. Ya eran dos hombres y precisamente mi mamá estaba loco por una niña, pero no se pudo. Finalmente llegué yo. Y, digamos, es una brecha generacional grande. Ellos me llevan nueve y siete años, pero, pues digamos, de alguna manera nos logramos también entender. Eran protectores también, me enseñaron mucho. Y de ahí tomé mucho, aprendí mucho de ellos, como lo mencionas, también muy joven, pero aprendí a madurar rápidamente también por esos espejos que tenía. Como lo dices, mi mamá es llanera, era al revés, mi mamá es llanera y mi papá es de Cundinamarca, de un pueblo que se llama Arbeláez. Y, pues, mucho, digamos, lo que recuerdo de mi infancia es, siendo mi mamá llanera, esa relación que teníamos con estas grandes praderas que hay en los llanos, en un municipio que se llama Puerto López. De allá es la familia de mi mamá. Es más, el abuelo de mi mamá es uno de los primeros colonizadores de estas tierras. Entonces, pues, mis tías por allá tenían como tierras, fincas, y hay una relación muy bonita con el agro. Desde ahí también hay una conexión, y para mí es muy importante, digamos, el respeto hacia lo medioambiental, el reconocimiento del trabajo del obrero, del campesino. Entonces, un poco, eso tendría que detallarte por mi infancia. Bonitos recuerdos. El llano, en general, es una tierra muy hermosa. Todo lo que son las sabanas y todo eso, y las tradiciones y su cultura son cosas bellísimas, y qué bueno que personas tan jóvenes como tú, pues, las vivan y las mantengan presentes, las tengan vivas. Que es lo que necesitamos, que nuestros jóvenes, pues, sientan amor por su patria, como se dice, ¿verdad, Carlos? Así es, así es. Eso es demasiado importante, y uno pensaría que no es muy habitual, pero he logrado encontrar lugares en donde están, ¿sabes? Es decir, no es que sea una excepcionalidad, sino que en realidad es que tal vez no resaltan o no los estamos encontrando, pero hay chicos, hay chicas, jóvenes, niños, niñas, que en efecto están con una, y ahorita lo estamos viendo, creo más, con todo el tema del paro, con unas posiciones políticas y sociales bastante enriquecidas. Qué bien. Bueno, y también desde muy niño, desde muy joven, tú tenías también esa vena por la pedagogía. Tú también estabas, hacías parte, tanto en primaria como en bachillerato, de la línea de los colegios normalistas. Tú estudiaste en el colegio, en el colegio que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo fueron esos años de escuela, esos años de primaria, de bachillerato allí en esta universidad, en este colegio? Sí, yo soy egresado del Instituto Pedagógico Nacional, uno de los más grandiosos colegios que tiene Bogotá, seguramente Colombia, porque, pues, ahí tú encuentras unas realidades muy bellas de todo, de los sectores sociales, de sectores económicos, en donde además está sobre un telón muy, muy bello que es la pedagogía y el sentido del pensamiento social. En ese sentido, tú todo lo que vas aprendiendo va teniendo un carácter muy bajo ese juicio, bajo el entender las dinámicas diferenciales que tenemos en el país, los privilegios que hay en algunos lados, las deficiencias que tenemos en otros, y de allí cómo podemos juntarnos todos para conversar. Eso es un poco a lo que siempre deberíamos apostarle, más allá de lo obvio, dónde estamos en diferencia, en discordia, dónde son los lugares que tenemos para encontrar. Y en ese sentido, creo que el papel docente, el papel de la academia, pues, en mí sí influyó muchísimo. Yo, pues, le tengo un gran aprecio a mi institución, a mis docentes, a mis compañeros, que siempre, es una cosa que hemos visto, salimos como con esa orientación por pensarnos como socialmente, pensarnos también por un país en donde todos quepamos. Claro. Y ahí, cuando ya estabas ahí en el colegio y hacías parte de estos grupos, ¿a ti te gustaba la investigación? ¿Ya tenías inclinación por la investigación y por la comunicación social? Sí, Juan Carlos, yo me considero un ñoño por naturaleza, a mí la verdad es que me gusta mucho la lectura, la cultura, el compartir estos conocimientos, entonces, a mí sí me gustaba mucho, y yo, en mi colegio, hay énfasis, desde décimo. Entonces, tú puedes escoger entre cuatro, biología, artes, sociales y matemáticas. ¿Y ahí una cual escogí? Matemáticas. O sea, un poco diferencial a lo que yo esperaba, yo no me fijaba mucho, en un principio hacía, no, me fijaba mucho, pero pensaba que dentro de áreas como las matemáticas también tendríamos muchas cosas para explorar, y en ese sentido, pues aprendí muchísimo en matemáticas, también una manera para organizar el pensamiento, que es algo también muy necesario dentro de las artes, dentro de las ciencias sociales, el poder organizarse para poder tener resultados un poco más efectivos, y desde ahí es que yo empiezo también investigación en ciencias naturales, algo que yo aprendo y quiero en este momento mucho, pero no aplico. Y hay una experiencia muy interesante que resaltaría en el colegio, y es como una fijación que tuve en un primer momento hacia los trabajos de comunicaciones, desde ahí yo creo que hay unas grandes apuestas, y es que en el colegio había un problema porque estaban botando almuerzos en los baños, en los baños de las mujeres. Toda una concepción también de la estética, había unos problemas en relación a esto, a desequilibrios alimenticios, bueno, problemas que en realidad debían atenderse, pero que además no solamente estaban repercutiendo a las juventudes y a los estudiantes, sino también a las personas de servicios generales, sobre todo a las mujeres que tenían que recoger estos alimentos. Y yo era representante del grado 11, perdón, de mi curso de 11, y cuando nos cuentan esto como en el consejo que teníamos, pues a mí la verdad me tocó muchísimo, me pareció una cosa supremamente lamentable, porque era un testimonio de una de las personas que nos ayudaba con el servicio general en el colegio, y terminó eso, pero veo que muy poca gente hace para actuar, para hacer, como que todos lo lamentaban, y yo dije, no, que hay que hacer algo, y ahí fui a buscar a la persona, la entrevisté, y la entrevista, creo que es una de las primeras entrevistas de alguna manera que hago sin ser ni siquiera comunicador social o periodista, donde ella le digo que nos cuente un poco y lo que ella siente un poco al tener que afrontar esta situación, y pues cuando le muestro un poco el video a las directivas, dicen que lo mostremos, y lo mostramos salón por salón, y hacemos unas reflexiones alrededor de lo que pasaba con estos productos comunicativos. Entonces, sin quererlo, y sin pensarlo en ese momento, Juan Carlos, porque mira que no, era lo que lo hice sin pensar en la comunicación, sí me acerqué, pero mi mayor interés era la literatura. Claro, y en ese, y hablando con María Alejandra, también así como Carlos, estando en tu universidad, estando ya en tus clases, también ya hacías parte de grupos de investigación, ya buscabas también, tenías como esa inquietud de trabajar en la docencia y en el tema investigativo. Sí, o sea, sí me gustaba, pero creo que lo vine a entender mucho más cuando salía de la universidad. Digamos que en ese momento estaba como en un tema de, bueno, con que voy a seguir después de, siempre había tenido la oportunidad de que todo estuviera dado, o sea, en el colegio, del colegio de la universidad, y llegó un momento en que te graduas, pero quién eres como profesional y qué buscas, y ahí me acerco, o sea, vuelvo a llegar a la nacional, y tengo la oportunidad de estar con docentes. Y creo que eso no hay nada más enriquecedor, yo lo he vivido desde dos perspectivas, como estudiante, como compañera de docentes, no como docentes, pero sí compañera, y también como una guía para estudiantes. Entonces, ahí cuando ya empieza y te pica el bichito más de quiero hacer algo más, porque tengo la oportunidad de conocer a grandes docentes, como ese friend Daniel Bariza, como lo son el profesor Mauricio Gómez, como lo son la profesora Liliana Chicaiza, que se han dedicado toda su vida a la investigación, o sea, son docentes investigativos plenamente, y como uno tiene un mito de que la investigación es algo que está en un laboratorio, es para pocos y es muy cuadrada, y resulta que no, que a través de esto podemos dar respuesta a muchas problemáticas, a muchas actividades, y empieza simplemente con la idea de quiero continuar, quiero seguir conociendo, porque además siempre he sido muy curiosa, soy muy preguntona por naturaleza, y la investigación permite a eso, o sea, como conocer más y dar respuesta a preguntas, por más básicas que parezcan, porque a veces cree de esto no se puede investigar, que ya empiezo a acercarme más, finalmente ya es con el poli que empiezo a sumergirme más en este mundo. Claro, y más que tú estabas en la Universidad Nacional, y el nivel de investigación de esta universidad, pues es altísimo, es un mundo maravilloso, la investigación y dar esa respuesta, y sobre todo encontrar la respuesta al porqué de las cosas, ¿no?, que haces. Pero bueno, los dos tienen algo también en común, que son dos anécdotas muy bonitas de cómo llegan ustedes al poli. Empecemos con Carlos. Carlos, tú tienes una buena amiga que dice, voy a buscar la universidad, y tú ya tienes el gusto por la comunicación, y tú la acompañas al poli, ambos llegan al poli. ¿Cómo fue esa llegada tuya al poli? Sí, un poco, yo iba sin buscar, no sé qué quería encontrar, pero finalmente sí me topé con algo muy bonito, que es un campus maravilloso, que pareciera que se pierde entre un bosque de manera incidental. Y además encontré gente muy maravillosa, o sea, cuando, no sé, por encuentros momentáneos que tuve, estando en la universidad, me pareció gente muy buena, gente muy amable, y me parecía importante un ambiente académico, que lo vi desde los profesores, sin saber, digamos yo, quién era, hablando de manera, no sé, fortuita, como con estudiantes, o como con funcionarios, que oíba ocurriendo. Y luego me encuentro con un penso maravilloso de esa carrera. Entonces, desde ahí es que yo dije, acá puede ser, y acá fue. Tienes muchas personas que te quieren mucho en la universidad, y lo que tú dices, ¿no? Tienes ese contacto con los profesores y toda esa armonía, que tú hablas del campus tan bello que tenemos, y de la buena relación que hay entre la comunidad en general. Hay una persona que a ti te quiere mucho, la profesora María Isabel Cortés. Ella, cuando supo que estabas invitado al programa, se puso muy contenta y dijo que eras una persona maravillosa, que eres un estudiante, fuiste un estudiante muy bueno y que te quiere muchísimo. A ella la aprecio muchísimo, ella sabe que aprendí muchísimo en las clases también, dentro de sus procesos, como directora de programa, por supuesto, que también hay, y las grandes conversaciones y todo lo que me confía, ya se lo agradezco muchísimo, y un saludo que me está viviendo en este momento. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo lo aprendido y enseñado, y que ojalá, pues no sea lo único, que espero que por favor me siga enseñando, me siga corrigiendo, me siga aportando tanto. Claro que sí. Y Alejandra llega a través de una persona que estuvo muchos años con nosotros en el polio, una persona que también reconocemos y queremos mucho, como lo era Sandra. Sandra, que era directora del Departamento de Investigaciones. Tú llegas por Sandra, ¿verdad? Sí, sí. Yo trabajaba en la nacional, toda la oportunidad también trabajé en la nacional, y allí, bueno, ella ya había sido mi profesora, ya entraba yo con un rol más de compañero, y ella ya conoció mi faceta de trabajar, y me dijo, ¿sabes? A mí me gusta lo que haces, ¿por qué no te postulas a la vacante? Me postulé y, pues, quedé sorpresivamente emocionada, porque era un rol nuevo totalmente, era acercarme más a los estudiantes, y creo que eso era algo que quería, porque siempre dan vida, los estudiantes dan muchísima vida, y lo que uno no cree es que uno, pues, en su profesión, y cuando ya está egresado, cuando ya, pues, ha trabajado en diferentes lados, ha aprendido mucho, y con los estudiantes uno aprende a desaprender, y a ver nuevas formas de hacer las cosas. Y eso sí que me lo ha dado el poli. Yo, por la misma carrera que estudié, como que también veía la investigación de una forma muy cuadrada, por así decirlo, y llego a, aunque en la nacional hay muchos escenarios de arte, pues, siempre había estado más enfocada, como en todo lo que eran las ciencias económicas. Y acá tengo la oportunidad de rozar y conocer todas las áreas, no a, digámoslo así, no trabajando ni desarrollando las grandiosas cosas que aquí hacen, pero sí puedo compartir con aquellas personas que las logran. Entonces, me acerco más a todo el tema de las artes, de lo que es los medios audiovisuales, de lo que es la comunicación, que la concebida es totalmente diferente, y me abre una expectativa. Entonces, son cosas que logra el poli y que me ha dado el acercarme al poli, que también agradezco mucho a Sandra y a Jenny, que me ha dado la oportunidad de seguir aquí. Sandrita Rojas, claro que sí. Y ahí te me adelantaste un poquitico a la pregunta que te tenía pensada, y era la de cómo fue esa transición, pasar de una universidad pública a una universidad privada. ¿Fue un choque muy fuerte o no fue fácil? Fue fuerte. Pero no creo, creo que sería con cualquier universidad en realidad, con cualquier puesto. Pero fue fuerte porque claramente, a pesar de que presenté entrevistas y demás, venía con alguien que fue docente para mí, y quería no defraudarla. Entonces, estaba en este rol de, bueno, tengo que dar siempre lo mejor de mí, pero hay dinámicas muy diferentes. Claro, mientras que lo que tú mismo dices en la nacional, como que se escucha mucho en investigación, en el poli había una tarea muy fuerte por hacer, por llegar más a los estudiantes, una tarea en la que todavía seguimos incluso trabajando con Carlos, que ahorita ya te contara un poquito más. Pero era eso, porque además antes solo existía una persona, David Lichuli, siendo tres puestos. Entonces, es crear un puesto totalmente nuevo para atender a los estudiantes en sus temas y en sus necesidades de investigación. Y dentro de las experiencias, bueno, es crear propuestas, es poder escucharlos, es poder montar algo que no estaba montado, o que sí estaba montado, pero quizás no era tan visible, y poder darles propuestas a los estudiantes, poder ver los caminos, que creo que ha sido uno de los mayores retos en los dos años que he estado en el poli, siempre es buscar oportunidades para ellos, escucharlos, a veces, como te digo, yo misma sentarme a desaprender todo lo aprendido, porque uno dice, no, la investigación se hace según la metodología, iniciando por acá, 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 y resulta que ellos lo plantean al revés. Entonces, ya tienen la respuesta, el tema es cómo plantear todo lo que se tiene, o tienen otras formas muy diferentes, o artísticas, o investigando, o entrando, como Carlos lo mencionó ahorita, más con la comunidad, a entrevistar, a compartir, a empaparse de todo lo que es el ambiente, para poder dar respuesta, y ya después llega todo lo que es la revisión de literatura. Entonces, era un desaprender, para aprender y para conocer mucho más, y fue algo diferente, claro, en un lugar en donde ya está todo establecido, a llegar a crear. Espero, y yo aspiro, poder estar haciéndolo bien, y seguir dándole aportes a todos los estudiantes, estar muy abiertos a escucharlo, porque las mayores propuestas, y que se han creado, por lo menos en el término de iniciación científica, han llegado a los estudiantes, o sea, han llegado, de mira, queremos esto, vale, miremos la forma de hacerlo. Y eso he tenido mucho, que también me gusta mucho el Poli, el apoyo de estudiantes, por ejemplo, el Consejo Estudiantil, es grandísimo. Yo vivo, no se lo digo mucho, pero vivo enamorada de Alejandra González, y todas las iniciativas que siempre trae. Qué maravilla, claro que sí. Y lo mismo, lo mismo, Carlos, tú también vienes de una formación, de una universidad pública, porque si bien estabas en el colegio, fueron 11 años en el colegio, pero ese colegio es de la universidad, y están dentro de la universidad, y es como si vivieras la universidad. Pasar de esa universidad, esa experiencia, a esa universidad pública, a llegar a encontrarte, con ese bosque que te encantó, con esta universidad, en esta montaña mágica, y llegas a una universidad privada. ¿Cómo fue también ese cambio tuyo de colegio a universidad? Para mí fue muy importante, o sea, no fue traumático, porque lo que te digo, yo siento que encontré gente con unas sensibilidades particulares, que para mí eso es fundamental. Si desde ahí yo encuentro personas que te tratan, bajo el respeto, bajo, sí, como, yo sé que por supuesto, hay unos niveles que deben respetarse por, tú eres profe, yo soy estudiante, pero aquí también se me ponía mucho eso, fue una de las primeras cosas que encontré. Es por supuesto que yo tengo un recorrido, pero yo quiero escucharte, yo quiero saber, tú cómo estás interpretando la realidad. Me pareció muy, muy valeroso, muy importante que eso se diera. Entonces, pues no fue nada traumático, si bien digamos que por supuesto el ambiente de mi colegio, que es un colegio, una universidad pública, es diferente, no fue para nada difícil acoplarse, pues uno encuentra muchas virtudes dentro del poli. Eso es verdad. Yo, una otra de las experiencias que tengo es que de la nacional, pues una universidad y se maneja todo desde la cadena, pero algo que tiene muy lindo el poli es como toda esta parte de recurso humano, de bienestar precisamente, que ven, están siempre preguntándote cómo estás, en dónde estás, qué estás haciendo. Entonces, si bien se entra más en una dinámica organizacional, es una dinámica que pienso yo es muy importante para los docentes, para los administrativos, porque te sientes tenido en cuenta. Entonces, es algo muy lindo, la verdad que se agradece el poli, y más en estos tiempos de pandemia, pienso que han estado muy pendientes de nosotros. Claro. Y una cosa que yo les quería preguntar a ambos, en este momento, hemos crecido muchísimo, y tú lo decías ahorita, Alejandra, cuando en tu intervención anterior nos hablabas de cómo en el Politécnico hemos crecido en el área de investigación, porque si éramos un departamento pequeño, y hay que reconocerlo públicamente, teníamos esa dificultad, a veces teníamos como ese jaloncito de orejas cuando teníamos la respectiva visita de pares académicos. Siempre decía, todo muy bien, pero hay que aumentar la investigación. Y a lo que quiero llegar es que ustedes llegan a este departamento que lo tuvo Sandra Rojas, muy bien coordinado, y ahora lo tiene Jenny Fabiola también, muy, muy en alto, y muy bien desarrollado. Y ustedes pasan como de tres líneas, dos líneas de investigación, ya van en doce. Han crecido, ya van en doce líneas de investigación. Ok, sí. Eramos, eran dos ejes. Editorial e investigación a secas, no separadas ni entre estudiantes, ni entre docentes, ni entre lo que es toda la parte de innovación y redes. Pasamos a ocho ejes. Y de esos ocho ejes, también teníamos, desde ya lo que es la investigación aplicada, seis grupos de investigación. Solo seis grupos se tenían, que eran muy enfocados, y atendían a todo lo que era la oferta del poli. De esos seis grupos pasamos a catorce, pero pues quiero como que Carlos también te cuente un poquito de esa experiencia, de lo que ha sido tener catorce grupos que buscan destacar todas las destrezas temáticas que tiene el poli. Hoy son quince, ya. Quince. Hoy ya son quince. Y próximamente dieciséis con la línea que vamos a hacer de bienestar. De bienestar, claro que sí. De bienestar vamos a abrir una línea. Excelente, excelente, que estén confiando, para aún más incentivar maneras de investigar. Sí, como lo menciona Saleja, pues en este momento tenemos aún más maneras de acoplar estos conocimientos, y de maneras mucho más variadas. Antes estaban enfocadas mucho a lo que se estaba ofreciendo, pero ahora hay ejes dedicados, digamos, por ejemplo, a temas de artes, a temas que van relacionados con los medios audiovisuales, que son cosas que deben medirse, deben entenderse bajo unos parámetros diferenciales en la investigación. O sea, no podemos abordar la investigación en arte, de la manera naturalista, no podemos hacerlo de la manera positivista, porque chocan. En ese sentido, hemos venido también abriendo esos espacios para que, pues además como lo viene haciendo el nuevo sistema de minciencias, de evaluación, el modelo de medición. Sí, grupos e investigadores, sí. Exactamente. Puede abrir más a productos que son más de este tipo de ejes, o de este tipo de disciplinas, como las muestras artísticas, como las fotografías, las exposiciones, que también son productos que son propios, y deberían, y me parece fantástico que esté cambiando hacia esos rumbos, deberían empezar a tenerse en cuenta bajo esos criterios. Entonces, hacia allá, digamos que un poco se le ha apuntado, y el objetivo es seguir creciendo y seguir conectando, no solamente con los profes y las disciplinas, sino con los mismos estudiantes que puedan identificar que las maneras de investigar no son las de probeta, las de laboratorio, las de el libro en la biblioteca, sino que hay muchas maneras muy interesantes para crear conocimientos. Y divertidas también. Y divertidas, claro. Y hay una cosa muy importante, es muy importante lo que dice Carlos, y hay otra anécdota que me gusta también, porque mientras Carlos era estudiante del programa de comunicación social, y esto también es un plus que le comentamos a todos estos aspirantes, a todos los chicos que quieren entrar a la ciudad de Politécnico, y que nos están viendo en este momento y a los cuales saludamos muy efusivamente y esperamos que se matriculen con nosotros y que vivan estas experiencias también. Y Carlos, mientras Carlos era estudiante, tú hacías parte del grupo de investigación, tú estabas en una investigación mientras eras estudiante. Semillero. Así es, el grupo se dice semillero. Exacto, el semillero. Sí, precisamente este semillero tenía, hace parte, o sea, los productos que se hacían en la unidad de investigación periodística, es del semillero, bueno, es una relación compleja, pero más práctica que formal, que tiene Juliana Castellanos, un saludo a Juliana Castellanos, que seguramente nos puede estar viendo en este momento, y que también la apoyó Mauricio Barrantes, otro saludo a mis profes. Desde ahí ella tuvo una gran idea y fue sacar a los estudiantes de las aulas y desde ahí empezar a trabajar con ellos temas investigativos fuertes con criterio y además con una perspectiva muy desde el periodismo. En ese sentido abarcamos temas de derechos humanos, temas relacionados también con el conflicto armado, sobre todo eran temas de derechos humanos, que son temas que a mí particularmente siempre me han movido, y ahí yo emprendí, y emprendí y aprendí a hacer investigación dura y pura de una manera pragmática, porque son investigaciones que siempre van con un resultado muy, una pieza comunicativa, un producto periodístico que pueda tener incidencia en. Entonces, en efecto yo estuve año y medio en este proyecto de semillero, en este gran espacio que tiene, que ahorita además de, pues como gran producto yo lo pongo de ese semillero, es la unidad de investigación periodística, que ahora tiene renombre como medio universitario, que ha conseguido premios en las investigaciones en las que yo participé, periodismo en tiempos de posacuerdo, logramos un premio, Usme los rastros de la guerra, logramos el premio nacional de periodismo digital, otras investigaciones que han sacado, los menores nunca salieron de la guerra, y otras que se están produciendo, asimismo en temas duros de la investigación y contrastación, han logrado resultados y reconocimientos. Entonces, en efecto, desde ahí, desde ahí tengo pleno conocimiento, y la naturaleza de decir que se hace investigación muy buena desde la academia, que solo es cuestión de encontrar los espacios para desarrollar. Qué chévere. En este momento. Porque él ha participado más semilleros, él también es muy semillero, la profesora María José, él ha sido muy proactivo, y es uno de esos ejemplos que te muestran cómo hacer investigación de manera diferente. Por ejemplo, la profesora María José lo hace todo por medio de la fotografía. Cómo haces investigación por medio de la fotografía, te muestra también algo diferente. O semilleros, como el de la profesora Victoria, que es más con todo lo de la ilustración. Entonces, sí, sí es algo bien valioso que nos muestra, Carlos, es un ejemplo de cómo con investigación puedes hacer y desarrollar muchas actividades. Saludos a la profesora María José. Claro que sí, muchachos. Llegamos a nuestra primera media hora, súper contentos con estos invitados, y quiero comentarles que de hoy en ocho días no vamos a tener programa, estamos en un receso, estamos en un proceso de ajustes, y retomaremos el próximo viernes. El programa pasa de los jueves, pasa ahora a los viernes. Vamos a estar en Conexión Talentos todos los viernes a las seis de la tarde. Y vienen invitados importantísimos, unos graduados fabulosos de la institución, que nos hacen sentir muy orgullosos de la institución. Entonces, ahí les dejo el saludo y les dejo la cuña de unas para aquí. Dentro de 15 días nos vemos los viernes, aparte de todos los viernes, a las seis de la tarde. María Alejandra, en este momento tenemos muchos aspirantes, chicos que quieren, que están pensando, que van a estudiar, y están contemplando el poli como una posibilidad de universidad. Explícanos un poquitico lo que hacía Carlos. Expliquémosle a estos chicos que nos están viendo qué es un semillero, y cómo acceden a los semilleros estos muchachos. Los semilleros, bueno, investigación, tenemos como los grupos de investigación, que son espacios para los docentes, en los que también participan estudiantes, pero los semilleros son grupos más pequeños, es para sembrar, o para, como su nombre lo dice, para poner las primeras semillitas de lo que es la investigación, para crear la, para dar espacio para la iniciativa, para la, para la curiosidad, para responder preguntas, muy desde lo que es la academia, pero desde lo que es la formación y el aula. Y se generan espacios para darle a los estudiantes un lugar diferente, donde puede responder diferentes tipos de dudas, no solamente las que ya decíamos, las generales, las que siempre son conocidas, sino también cómo podemos hacer esto, por ejemplo, por medios audiovisuales, para dar respuesta a esto, que a veces las preguntas son más sencillas, parecen las que no deberían investigarse, pero de estas salen muchas, muchas respuestas. Por medio, esto, todo esto lo hacemos por medio de los semilleros, y por medio de otras actividades, pero los semilleros son un espacio muy importante, porque nos permite reunirnos, un docente, con varios estudiantes fuera de las clases, para dar respuesta, o para también indagar, si es lo que queremos. Y algo muy chévere de ellos es que no necesariamente son estudiantes del mismo programa, sino que se mezclan de muchos programas. Por ejemplo, la profesora María José es una docente de la escuela de diseño, pero Carlos es estudiante de comunicación, y en ese semillero también contamos con estudiantes de diseño, también contamos con estudiantes de medios audiovisuales. Entonces se crea un espacio muy enriquecedor, que te permite no solamente conocer la perspectiva de cómo responder esto desde aquí, sino desde diferentes espacios. Y a través de los semilleros podemos también llegar a diferentes escenarios, como lo son participar en eventos, poder realizar proyectos que puedan ser publicados, tenemos el caso de los libros infantiles, tenemos el caso del libro de fotografía, que realizó el profesor Jairo con estudiantes, tenemos el caso de estudiantes que han participado en el programa del fin, porque han participado en semilleros, y participar, tú puedes participar desde el primer semestre, porque siendo un momento en que la indagación, en que indagar, en que la curiosidad se premia, el primer semestre es cuando uno en realidad tiene más ideas, más quiere participar en varias cosas. Entonces, simplemente es entrar al Smart Campus y completar la descripción. Entonces, muy bienvenidos, existe un catálogo que después lo estaremos compartiendo, para que puedan conocer nuestros 130 semilleros. Claro que sí. En diferentes áreas. Claro. Carlos, ¿y tú qué dirías como experiencia a estos aspirantes, tú qué les dirías de cómo es participar y hacer esta investigación en estos grupos de semillas? Yo creo que es enfrentarse a que es todo lo diferente a lo que nos han mostrado en las caricaturas o en los lugares más controlados, como el colegio. De alguna manera venimos de lugares en los cuales nos dicen, tráigame la tarea de esta manera y le haces este libro de tal autor. Aquí hay unas posibilidades mucho más amplias, un abanico mucho más grande de las maneras en las cuales podemos llegar al conocimiento y podemos proponer los enfoques investigativos. Una anécdota, cuando yo estaba en el semillero de la profesoría María José Casas Buenas, es que estábamos buscando la manera de cruzar las significaciones con la fotografía, lo que yo estoy fotografiando en relación a huertas urbanas, cómo puede crearse y cómo puede meterse dentro de ámbitos investigativos. Y ahí fue que con una compañera mía que se llama Valeria Arias, propusimos un enfoque de investigación que estábamos viendo en otra clase. Y desde allí fue que hicimos estos sincretismos y que cuando lo hablábamos con la profesora María José, ella dijo esta perspectiva de investigación está buenísima, empecemos a trabajarla, recogemos estos textos, empecemos a mirar y abordemos. Entonces yo creo que es una aventura en realidad el poder entrar al mundo de la investigación porque desde ahí vas a encontrar múltiples maneras de poderlo ejercer. Oportunidades también. Desde el Poli tenemos dos patentes desarrollados por estudiantes en semilleros, dos patentes que es algo que no había tenido Poli antes. Y el reconocimiento de todas las entidades educativas, claro que sí. Bueno, ustedes hacen parte de un departamento, repito, que está dirigido por Jenny Fabiola Niño y han hecho un trabajo maravilloso y tienen muchas áreas y muchas líneas de investigación. Vamos a hablar específicamente de dos proyectos, lo vamos a llamar así, de dos áreas en las que están trabajando ambos y que son muy importantes. Tú, María Alejandra, háblanos un poco de lo que es el proyecto del fin. El programa del fin. Bueno, el programa del fin es un programa que se crea con cinco países, en realidad nace en México. Los países los llamamos capítulo, capítulo México, capítulo Colombia, capítulo Perú. Y busca lo que es la interrelacionarse y crear proyectos interdisciplinarios y transnacionales y nacionales. Entonces, nace en México hace 25 años, ya vamos para 26 años, y a Colombia llega hace siete años. Llega hace siete años a Manizales y se abre la oportunidad de que varias universidades participen. Actualmente hay 84 universidades de Colombia en el programa, 100 de México, aproximadamente dos de Perú o 10, una de Costa Rica, una de Nicaragua, una de Estados Unidos, y se han también hecho convenios con España y con Argentina, y se ha mandado la propuesta a otros países que creemos que va a seguir creciendo el programa. Y este programa lo que permite es que, a través del verano de investigación y conocimientos en ciencia, que es un verano de siete semanas, estudiantes de las diferentes universidades participen en proyectos de otras universidades, generalmente extranjeras. O sea, así como, por ejemplo, yo desde el poli me postulo, y me postulo, por ejemplo, con un docente, y un proyecto de un docente de la Universidad UNAM de México. Y puedo trabajar con el docente en ese proyecto, y además interrelacionarme de las experiencias que hemos tenido. Nuestros estudiantes dicen, no, conozco a tal docente, me han permitido conocer México, porque no solamente la experiencia investigativa, pero también me han abierto oportunidades. Una de las oportunidades más grandes que tiene el programa del fin es que en México, si tú participas en el, que se está buscando que aquí en Colombia, en ciencias, la coja, que si tú ya participas en el programa del fin, generalmente ganas una beca de posgrado para alguna universidad. Entonces es poder internacionalizar la investigación, poder participar con docentes, poder hacer algo muy diferente, y poderlo hacer, digamos que en la distancia. Uno de los miedos más grandes que tenías con esta pandemia, como lo hacemos, pero se abrió la oportunidad de que fuera virtual, y en el poli tenemos la opción de que ya seas estudiante presencial de la sede en Bogotá o Medellín, o estudiante virtual, puedas participar en el proyecto del fin, en el programa del fin, con proyectos de otros docentes. Y vamos a participar nosotros con unos talleres increíbles de arte también, Sí, durante el verano se dio esta oportunidad. Bueno, era una forma nueva de hacer el verano, porque generalmente se hacía de manera presencial. Los estudiantes iban hasta la universidad, donde iban a hacer la pasantía, que así lo llamamos, durante las siete semanas. Y esa universidad le ofrecía una cantidad de actividades culturales, de conocer la ciudad y más. que dada la pandemia no pudo ser posible. Entonces el programa del fin dice, no, no podemos perder esa oportunidad, vamos a hacer otras actividades chéveres. Y desde ahí se propone que cada universidad pueda proponer talleres. Y el poli se destaca porque nosotros propusimos este año un taller de pintura para las costas colombianas, que muy invitadísimos nuestros estudiantes del fin, para conocer y presentar lo que es Colombia desde la pintura, y un taller de comunicación de la ciencia de manera diferente. Entonces allí son dos talleres que se ofrecen a los estudiantes, además de aproximadamente un catálogo de 100 que ofrecen otras universidades muy interesantes todos. Digamos que no se centra solo en lo que es la investigación pura y dura, como algunas veces le decimos, sino también en habilidades plantas, en baile, en danza. El otro año nosotros podríamos variar y de pronto con Bienestar organizamos una actividad muy bonita. Sí, este año se vincula el proyecto Bienestar Universitario con el profesor Edilberto Ortiz, nuestro querido Beto, nuestro profesor de pintura. Vamos a desarrollar ese taller de pintura para el programa del fin, donde muy gentilmente nos han pedido la colaboración desde investigaciones y bienestar siempre listo, siempre dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo. Vamos a hacer un proyecto bien bonito y esperamos que los estudiantes, especialmente los mexicanos, les guste este taller, ¿no? Sí, mexicanos y peruanos que tenemos. Va a ser bien valioso y esperamos. Por ahora los cupos son limitados a 40, pero esperamos poder extender esta actividad a futuro, pronto en segundo semestre. Va a ser una segunda versión para que nuestros estudiantes poli también tengan esa oportunidad de investigación, más bienestar y ven lo divertido que es. Ahí estaremos, Bienestar Universitario, estaremos listos para seguirlos apoyando. Bueno, Carlos, ahora háblame tú de otro proyecto, de otro programa muy importante que tienen ustedes, que se llama Paradigma. ¿Cómo es este proyecto? ¿De qué trata? Así es, Juan Carlos, Paradigma es la estrategia de divulgación de la ciencia y la investigación que tiene el Departamento de Investigación. En ese sentido, Paradigma ya tiene un tiempo. Este año particularmente le hicimos un relanzamiento, le dimos un giro también en su identidad, reactivamos algunos canales de comunicación que habíamos venido empleando con nuevos enfoques. Y hemos insistido, además, en una de las cosas que siempre nos ha ocupado es poder comunicar lo que estamos haciendo internamente en materia de investigación, así como en el ágora científica, en general, nacional e internacional, de una manera menos estructurada, más desestructurada, y más sencilla para los estudiantes, en múltiples formatos. Yo a eso le llamo sacar de los anaqueles las investigaciones. Hay que democratizar los conocimientos. Es muy importante tener investigaciones fuertes, duras, estructuradas, pero nada hacemos con este gran mar de conocimiento que se está produciendo todos los días si no lo logramos hacer llegar finalmente a los estudiantes, a nuestros colegas investigadores, a nuestros profesores, para que todos empecemos a versar y entender en relación a lo que se está construyendo en el ámbito científico e investigativo. Y en ese sentido, pues en Padegma hemos venido trabajando una serie de notas, de artículos, donde colocamos podcast, donde hacemos algunas entrevistas sencillas a los dos investigadores, tanto estudiantes como a profesores, donde hacemos unos cuantos videos cortos, donde hacemos unas, como lo que estamos haciendo ahorita, pero grabado y para que lo puedan ver en cinco minutos. Infografías, memes. Infografías, memes, así es. También acogimos el lenguaje audiovisual y visual que tendría naturalmente redes como Instagram, que próximamente empezaremos a incursionar en más redes sociales. Pero un poco lo que queremos hacer con estas notas que empezamos a producir es desde la ilustración, por ejemplo, contar de una manera sencilla una investigación. Así lo hicimos hace poco con una investigación que se hizo por parte de la profesora Marisabel Cortés y un grupo de teorías de la comunicación, dos que tenían en relación a sus vivencias en el COVID, sus vivencias personales en cuanto al COVID-19. Y logramos representar esas experiencias en ilustraciones y fue algo muy bonito, de lo cual creemos que le puede sacar mucho provecho a los mismos estudiantes para encontrar en estos lugares maneras para representar o hacer productos investigativos. Entonces, un poco hacia allá, le apuntamos a paradigma. Esta es la estrategia de divulgación de la ciencia y de divulgación interna. Y lo otro que me gustaría resaltar es la divulgación o el acogimiento de aspectos científicos que no necesariamente son poli, no son de nuestra producción, pero sí versan en el mundo científico, como por ejemplo lo que ocurrió con Seirad. Lo recordarán que fue este conejo que apareció en stop motion diciendo que por favor no hicieran experimentación de animales. Nosotros nos preguntamos, dado esta coyuntura, dado que todos están hablando, cuáles son las reglas dentro de la ciencia y la investigación que protegen los derechos animales. Entonces, desde ahí también construimos con GIF, con textos cortos, cuáles son algunas de las reglas que a nivel nacional en un día protegen los derechos animales. Entonces, hacia allá le apuntamos a comunicar desde Paradigma para que todos empecemos a tener esta gran conversación en relación a la investigación. Algo lindo de Paradigma. ¿Cómo acercarlos en esto? Perdóname, Alejandra, acercarlos en este momento que los jóvenes son una generación tan digital y que son una generación donde no es que leamos mucho, sino que les gusta más lo digital. ¿Cómo hacemos para darles toda esa información que están generando ustedes? Claro, eso es una de las cosas que más tenemos que pensarnos desde ahora. Venimos y nos afrontamos en la generación TikTok, que es desde ahí que yo pienso. Es decir, el TikTok también nos deja ver cómo los jóvenes, cómo las nuevas generaciones también están empezando a consumir. Y desde ahí vemos que hay unas tendencias hacia lo visual, unas tendencias hacia, bueno, el consumo también de una manera sencilla que es complicado, o sea, hay que balancearlo, no podemos escatimar en perder profundidad, rigurosidad. Hay que seguir haciendo investigación dura, pero tenemos que buscar las maneras también de enseñar estas investigaciones que pueden ser muy duras. Entonces, de ahí, entendiendo esto, investigadores, profesores, bueno, todas las personas que en este momento nos estamos presentando, en este momento de la historia tenemos que empezar a entender que lo que tenemos que hacer es más maneras, también con lenguajes más sencillos, de puestas, de contribuir a la información y al conocimiento de todas las audiencias. Y en ese sentido... ¿En ese sentido que, perdóname? Sí, para cerrar, en ese sentido Paradigma está disponible en un lenguaje, en un ecosistema digital que es en este momento un blog. Pronto lo migraremos a Plataforma Pol, pero ahí pueden consultarlo. Si lo buscan en la Plataforma Wix, estamos como Paradigma y están tomando estas notas en donde encuentran todos estos formatos que les comenté. Genial. Te vas a complementar eso, María Alejandra. Sí, que no, era una cosita bien pequeña, que algo bien interesante de Paradigma es que esto lo han hecho con estudiantes. O sea, si bien Carlos y David lo lideran, han tenido practicantes, ahorita Carlos nos dice de qué carreras hemos tenido practicantes, hemos tenido monitores, hemos tenido partes de miembros del cementerio y un llamado muy especial porque siempre nos ayuda al Consejo Estudiantil Gran Colombiano que también nos ha prestado sus redes para llegar y para poder expandir más el mensaje Paradigma. Entonces, una cosa muy valiosa de Paradigma es que se habla de ciencia en el lenguaje de los estudiantes y lo cuentan los estudiantes también. Qué bonito eso. Es muy importante hablarle a los jóvenes en su propio lenguaje porque es que cuando hablamos de investigación eso suena como como la de personas muy mayores y encerrados allá y resulta que la investigación la están haciendo desde el primer semestre desde el colegio, se están haciendo unos trabajos y unos semilleros espectaculares y ustedes lo están representando siendo ustedes dos tan jóvenes y liderando porque tú eres la líder de investigación de docentes. Tú estás liderando esta parte y Carlos es el líder de comunicación en la investigación es el líder de comunicaciones entonces son ustedes dos jóvenes son un ejemplo para estas nuevas generaciones. Yo lidero la iniciación científica o sea en realidad todas las actividades que realizan los estudiantes desde investigación y Carlos nos ayuda con todo el eje de comunicación para hacer que todo lo que hacen nuestros estudiantes pueda llegar o sea desde investigación propiamente pueda llegar a ser conocido en diferentes espacios como lo son Paradigma Prensa porque también allí tenemos alianzas con prensa con comunicaciones internas que son departamentos que nos han ayudado mucho y a los que también les mandamos saludos a Mayra a Carolina Carlos me ayudas con los saludos porque se me escapan Laura por supuesto a todos un estudiante y un grupo de estudiantes tienen una idea y te buscan y tú les ayudas a orientarlos y a que presenten bien su proyecto sí ellos me buscan miramos si no el semillero y si no es en el semillero miramos otro espacio si tienen alguna propuesta y la organizamos si no podemos orientarlos también con un docente con el docente experto en el tema y proponer diferentes medios es así que hemos logrado muchas actividades y propuestas entonces mi correo siempre abierto en teque arroba poligran punto punto com y el correo de i.d.i que es el de investigación arroba poligran punto punto com para que los estudiantes directamente no necesitan ningún protocolo puedan llegar directamente y preguntarme cualquier cosa o a Carlos que Carlos nos da su correo ahorita nos pueden llegar a preguntar cualquier cosa nosotros estaremos muy pendientes por nuestros correos de poder responder todas sus dudas y todas sus propuestas nunca piensen que una pregunta una propuesta es muy pequeña porque todo puede llegar a ser grandioso Carlos ¿cómo es tu correo? cmayorga arroba poligran punto punto com bueno chicos hoy el tiempo ya se nos fue el programa hoy vamos a cerrar cinco minuticos antes porque nos estamos preparando para un evento que viene ya a las 7 punto un evento donde vamos a celebrar los 30 años de nuestra constitución van a estar varias instituciones y ahí estará el politécnico representado por nuestro rector el doctor Carlos Carreño ahí vamos a estar entonces importante en estos últimos minuticos que nos quedan para despedirnos una pregunta para los dos ¿en Colombia se está haciendo investigación? sí sí se está haciendo y se tiene que hacer más pero sí se está haciendo sí se está haciendo hay que hacer más así hay indicadores desde MinCiencias que dicen que hay más investigación pero por supuesto hay que hacer mucho más y pues pensárnosla también es lo importante pensárnosla en maneras diferenciales desestructuradas donde también contribuimos al conocimiento un invitación muy grande a nuestros docentes y nuestros estudiantes para que la hagamos para que en el poli seamos referentes que ya lo estamos haciendo y estamos logrando un posicionamiento fuerte y lograr cada vez destacar más vamos a ser líderes bueno chicos muchas gracias María Alejandra muchas gracias Carlos Antonio por estar en Conexión Talentos ha sido un programa muy interesante muy bonito nos han enseñado y nos han abierto muchas posibilidades los micrófonos son suyos para que despidan el programa el día de hoy bueno muchas gracias Juan por este espacio cuando nos lo propusiste encantados de realizarlo un saludo también a nuestro equipo que ha estado pendiente aquí a Jenny nuestra directora que siempre está muy pendiente a David desde lo que es fomento a la investigación a Leonardo Triana que es de innovación a Eduardo siempre presente y que todos lo conocen desde editorial y a todos nuestros estudiantes y docentes del poli que cada día nos hacen crecer más porque el trabajo es de ustedes en realidad nosotros solamente gestionamos ustedes nos hacen brillar entonces muchas gracias por este espacio y esperamos seguir trayendo talentos aquí así es retomando lo que dices Alejandra un saludo a todo el equipo Juan Carlos muchas gracias por el espacio una charla muy grata y pues le mando un saludo y una invitación muy grande a todos los estudiantes para que pues vean en mi si acaso maneras en las cuales en efecto se puede encontrar investigación de manera diferencial saludo a a a al todo el equipo y pues también a todos mis profes allá en el poli claro que sí muchachos muchísimas gracias esto es Conexión Talento y nos vemos el próximo viernes 25 a las 7 de la noche feliz noche para todos gracias